En la presidencia de las elecciones, precisamente entrevistamos a un académico, ya más un diplomático, que es miembro de los activistas por la paz, y en este caso es un político. Antolín Polanco es dominicano, vino también como observador, por cierto, representa a los partidos verdes del mundo, a los movimientos ecológicos que en Europa tienen casi un 20% en el Parlamento Europeo. ¿Qué representas en este momento? ¿Qué son los verdes en América Latina y en República Dominicana? Buena, embajador, gracias por invitarnos. No solo en Latinoamérica, en el mundo. Los verdes cada día son más grandes. Inclusive ahora en Asia hay una efervescencia tremenda de los verdes, y eso está surgiendo a nivel del mundo. Nosotros representamos aquí la Federación de Partidos Verdes de las Américas, que agrupa a unos 15 países, incluyendo Canadá y Estados Unidos, y vinimos como observadores representando a nuestra federación. En el caso de ustedes, igual que México, fueron parte del gobierno, ¿no? Los verdes. Sí, nosotros, en el caso nuestro, como Partido Verde de República Dominicana, somos aliados a un bloque que nosotros le llamamos bloque progresista, que está aliado al gobierno de turno. ¿Qué últimos eventos internacionales ha tenido usted con los verdes? Nosotros tuvimos ahora en México, Cancún específicamente, el congreso que celebra la federación todos los años, inclusive ahí fuimos elegidos presidente de la Federación de los Partidos Verdes de las Américas. ¿Y con la Global Green, que es la mundial, también tiene vínculos? Sí, nosotros somos miembros como partido y como federación. La Global Green está conformada por cuatro federaciones, las América, Asia, Europa y África. En el caso de República Dominicana, ¿cuáles retos tienen los verdes inmediatos? No son las repúblicas dominicanas, doctor, y también Venezuela. Los verdes es el único voto consciente que existe en el mundo, porque es un voto de vida. Los verdes son la voz de los seres vivos que no tienen voz. Es un voto consciente, un voto de vida, un voto que tiene nombre. ¿O se han hecho entonces de la política y de la ecología una decisión de gobierno también? De gobierno y es un proyecto más social que político. Los verdes son primero sociales y después políticos. En el caso tuyo hoy, ¿qué has visto mientras estás recorriendo Caracas, viendo el proceso electoral y sobre todo está pendiente el domingo? Primero impresionado, porque fuera de este país, tú crees que esto se está acabando aquí. Por ejemplo, todo el que sabía que yo venía como observador, me decía, tienes que tener cuidado, que eso es peligroso, hay problemas, hay serios. Y no es verdad, es lo primero. Esta mañana fuimos a un colegio de lo más grande que tiene Caracas. El Liceo Andrés Bello. Sí, que tiene unos 17 colegios. Y me quedé sorprendido. Primero, primero porque el sistema de votación que tiene Venezuela es único y es más avanzado inclusive que los Estados Unidos. Y habló con la gente que estaba ahí presente. Vimos todos los representantes de los partidos que estaban ahí, un representante del Consejo Nacional Electoral, nos explicaron cómo funciona todo. Oye, y el sistema, vuelvo y les repito, nosotros quedamos impresionados. Claro, hay críticas, te han escuchado también ustedes, que hubiera podido ser mucho más claro, mucho más diáfano, ¿no? Claro, de las críticas se escuchan. Creo que debió haber más facilidades para todos los contendientes, todos los candidatos, debió haber más apertura. Pero yo creo que el proceso, el proceso hasta ahora... ¿Comenzó con uno de los rectores en el Consejo Nacional Electoral? Tremendo, tremendo. Y no explicaron cómo está el proceso, está almado totalmente. No hay... Ese fue el doctor Luis Emilio Rendón. Luis Emilio Rendón. Que habló con él. Y de los más jóvenes que tiene, el más joven que tiene el Consejo. ¿Les dio una información de todo el proceso? Sí, se nos explicó todo el proceso desde principio al final. Y según sus explicaciones, todo está montado, no hay forma para que falle nada. En la República Dominicana, el proceso de transformación de la dictadura a la democracia, ¿cómo fue? La transición nuestra, primero, todos sabemos que sufrimos, no solo la dictadura. Después de la dictadura, vino la intervención. Claro. Es que nosotros hemos sufrido dos intervenciones de Estados Unidos, como 28 de los haitianos en aquello tiempo. Pero gracias a Dios nos repusimos y vivimos una democracia feliz. Un presidente que tenemos, que fue elegido con un 62% de lo que nunca. Tiene un 80% de popularidad. El pueblo está cómodo con él, se siente bien. La clase gobernante se ha ajustado a los tiempos. Y el país está creciendo en todo lo que se ocurre. ¿Cómo fue la participación de la República Dominicana en los diálogos para que el gobierno y la oposición llegaran a un acuerdo que era necesario y tal? Y teníamos todo montado para que el diálogo llegara a conclusiones felices. Lo que pasa es que hay gente a veces que no le interesa que las cosas se hagan. En los dos lados, porque todo éxito depende de todos y todo fracaso también de todos. Inclusive, el presidente dijo en estos días nuestros que de nuevo se le estaba pidiendo. Dijo, no, no, no. No creo que participe. ¿Ya no quiere por ahora diálogo? No, no, porque se empeñó en que esto diera resultado. Le dedicó tiempo, mucho tiempo al diálogo. Y al final, después que había muchas cosas concretizadas, lo dejaron caer. Bueno, ustedes tienen una participación muy activa en todos los procesos democráticos de América Latina, ¿no? Así es, así es. Mándan en paz. Siempre hay observadores en todos estos procesos. En todo, inclusive, por siempre hemos tenido grandes personalidades. En estos tiempos tenemos al doctor Leonel Fernández, que representa a la OEA casi en todos estos procesos de toda Latinoamérica. Y ha encontrado otros delegados extranjeros aquí en Caracas, ¿ha conversado con ellos? Me he encontrado. Solo en toda la mañana he visto como ocho o nueve países que no hemos encontrado nada más, sí. Sí, además de manera independiente, soberana, vienen a observar y dirán, ¿qué vieron acá, verdad? Sí, pero yo creo que todo lo que hemos visto se ajusta a lo que es la democracia. ¿Qué exigencia le harías tú a la democracia de todas maneras? Sencillamente. Más participación, más apertura. Más participación, más apertura, porque los pueblos son los que desean. Cambio económico, desarrollo, pan, todo eso. Y comida. La comida es fundamental. Y las medicinas también, que hay mucha ausencia de estas cosas. Bueno, República Dominicana es un modelo de que se puede, de una dictadura y una democracia, y vivir en democracia perfectamente. Sí, sí, nosotros somos modelos de eso, porque lo hemos vivido en carne propia, desde las dictaduras, las intervenciones. Nosotros tuvimos 30 años de dictadura y logramos zafarnos de ellas. Bueno, muchísimas gracias a Antolín Polanco hoy, precisamente porque tuvimos muy poco tiempo, no pudimos profundizar más. Pero el lunes tendremos también otros los invitados que se queden, que han venido precisamente a sobrar las elecciones. Que es interesante, porque la presencia internacional siempre es necesaria, esa vigilancia en la comunidad internacional. Hay un principio de injerencia en el nuevo derecho internacional para observar y que se cumplan los canons, los rituales y sobre todo las normas internacionales. Así pues, nosotros hoy cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Y como siempre, ya será el lunes, un día muy importante para todos los venezolanos y latinoamericanos. Y ojalá que Dios nos guíe a todos los venezolanos. Como dijo la Iglesia Católica, el católico no tiene ninguna línea atrasada, sino que...